Raíces del mal es la historia de tres mujeres y sus tragedias creo que es la mejor manera de resumirlo es la historia de cómo estas tres mujeres están entrelazadas en una historia familiar que las toca a las tres que las hiere a las tres es una historia sobre ser mamá pero también ser hija y no necesariamente desear ninguna de las dos es una historia sobre rincores familiares es una historia que habla e intenta indagar en la maldad y cómo la maldad podría ser eso que se gesta en tus raíces y se gesta y por raíces entendido como tu familia si tu familia te rechaza quizá podría ser esa la raíz de tu mal y un mal lo he entendido como voy a hacerle voy a hacerle la vida imposible a los demás que sí hay un poquito de eso pero la maldad como voy a hacer sufrir a los demás porque me hicieron sufrir a mí mira yo creo siempre me es muy interesante cuando me hacen preguntas parecidas en dos sentidos en que a veces me dicen si tu novela que relata como algo que pasa hace mucho tiempo y me da risa porque digo pues sí no soy específica en el tiempo en el que se desarrolla esta historia si es actual o si es hace mucho entonces como que todos lleguen a la conclusión primero que se hace mucho y para mí justo también es esto de yo podría ir a oír a Saravia y pensar que esto que se desarrolló en la novela puede ocurrir ¿no? y en cualquier pueblo entonces es una de las premisas de pues es media temporal porque yo siento que hay cosas que no cambian tanto y otra cosa es la del brujo ¿no? como que siempre es de este sí quizá es algo que ocurre en los pueblos y si ocurren los pueblos en el sentido de pues hay un brujo que seguro es medio herbolario y medio cura y de espanto ¿no? como todo esto pero siento que es algo que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos y respondiendo ya particularmente a tu pregunta yo creo que hay una chispita dentro de nosotros para ambos lugares ¿no? o para hacer el mal o para hacer el bien que te digo o entendido podría ser muy filosófica la pregunta de pues qué es hacer el bien y qué es hacer el mal en el caso muy particular de la novela es la maldad entendida como tú sabías que esto que vas a hacer va a ser sufrir a los otros no hay nada más maloso desde mi punto de vista que con toda la levosía y ventaja hacer sufrir sobre todo a quienes te aman entonces yo creo que el tema de la brujería y todo toda esta parte de la novela es si tú tuvieras el poder de mover los hilos del destino de otras personas a qué lado quisieras que se fueran ¿sabes? o sea a provocarles un bien a provocarles un mal y hay una frase a mí que me gusta que es quien más te envidia está más cerca de lo que te imaginas y quien más te admira está más y no lo conoces ¿no? entonces creo que es una es una de las premisas de la novela de a veces quien quien más te envidia está dentro de tu familia y eso me parece bien interesante porque yo creo que nos pasa a todos en nuestros pequeños núcleos ¿no? me decían también hace poco Pueblo Chico Infierno Grande yo decía sí Pueblo Chico Infierno Grande definitivamente y también entendido como tu pueblo puede ser tu familia entonces también ahí se emergen muchos infiernos ¿no? entonces a mí me gustaba utilizar este elemento porque creo que trae esta dosis que me funcionaba para el elemento pueblo me funcionaba el elemento tierra me funcionaban las flores me funcionaba que que fuera una cosa que se va gestando sin que Jacinta se diera cuenta pero también al final decir bueno era Inés mala porque ya traía algo o que la terminó de joder ¿no? creo que totalmente tiene que ver con esto del linaje femenino sobre todo bueno femenino y masculino porque definitivamente uno cuando va a terapia se da cuenta que tanto tu mamá como tu papá tienen que ver en quién eres y a su vez pues es un eterno árbol genealógico ¿no? tu linaje es un eterno árbol genealógico que no sabes qué dolores vienes cargando ¿no? o sea qué dolores de por eso muchas veces también hago como estos argumentos en torno a Inés que podrían hacernos dudar de igual igual y tu maldad no viene de esta vida sino de otras vidas ¿no? o sea como si quizá hoy lo que cargamos no nos pertenece y le va perteneciendo a a toda esta sangre que viene detrás de nosotros creo que esta novela sí suma a esta idea creo que obviamente en el tema linaje en el tema constelaciones en el tema de dónde viene sanar a papá sanar a mamá tiene todo que ver con una parte psicológica que hay que sanar esto totalmente o sea nada tiene que ver con sanar más bien es una reflexión sobre sobre la familia y creo que eso es lo que lo que suma ¿no? me llama la atención que que empieza a haber reacciones de personas que ya leyeron la novela y y que haya personas que se me acerquen y me digan me sentí identificada porque yo también fui la rechazada de la familia me parece también como hay otro hilito de dónde ir escarbando una historia porque creo que todos aunque seamos seres amados dentro de nuestra familia hemos experimentado lo que es el rechazo entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos como seres humanos con ese rechazo? y es como la gran pregunta de mi novela de ¿qué hacemos con el rechazo cuando viene de quienes supuestamente te tendrían que amar? no entender por qué tus papás tendrían que entregarte a otra persona y que esa otra persona decide amarte con todo lo que tiene y tú decides vengarte sobre ella es como también hablaba en algún momento de estoy obsesionada con la idea de pensar que el amor es una cosa que viene como una cadena del desamor yo digo ¿no? en qué sentido en que yo puedo estar obsesionada con buscar no sé el cariño de mi mamá y mi mamá está obsesionada con demostrárselo a mi hermano ¿no? y entonces en las propias familias hay como como que estás observando a quien parece que no te va a regresar el amor que tú planeas darle y creo que eso se empieza a replicar en la sociedad de manera infinita a grado tal que todos estamos súper heridos súper golpeados y nada más estamos viendo a quien sangrarle a veces yo creo que un común denominador de quienes consideramos malos dentro de una sociedad es el estar herido ¿no? te digo esta idea del rechazo esta idea de no pertenecer esta idea de soy diferente no no quepo en ningún lado es para mí algo un común denominador en quien me digas ¿no? el rencor es también otra de las cosas que parece que el mal viene de dentro ¿no? o sea que ahí lo traes y que sí o sea tienes que hacer algo con ese rencor y tienes que ir lastimando a la gente en el caso de Inés fue un personaje te digo de esas cosas que me da miedo decir porque ya lo dije tanto que van a decir que mi mamá es terrible pero físicamente el personaje de Inés lo desarrollé a partir de una fotografía de mi mamá mi mamá es muy güera y siempre ha dicho ay tengo como ojos de bruja y yo digo ay mamá solo tienes una mirada pesada y obviamente se te nota estás enojadísima y cuando o sea no hay nada que tu cara no oculte y en gran parte es por lo expresivos que son tus ojos pero en esta exploración de yo quiero escribir algo pues estaba tratando de ver dónde estaban estos estímulos ¿no? yo soy una persona que creo que en todos lados hay estímulos soy también como muy espiritual en el sentido de escuché la canción de mi abuelito o sea ya sabes o sea como que soy muy de estar receptiva a captar por dónde hacer las cosas ya traía la idea de escribir algo no sabía si iba a ser un cuento una novela etcétera y tenía un año más o menos de haber fallecido mi abuelo voy a casa de mi de mi abuela y estaban revisando fotografías entonces yo sentí en ese momento que veía las fotos de mi abuelo ya sabes blanco y negro viejitas 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 y yo sentí eso de tengo que escribir en algún momento algo de esta familia eso fue un estímulo por un lado y después escribí el primer párrafo de la novela sin yo siquiera saber quién era Inés y quién era Jacinta o sea desde el minuto uno les puse esos nombres y yo no supe qué iba a descubrir con esos personajes sin embargo pronto entendí que Inés iba a estar inspirada de mi mamá en esta parte física y en esta fotografía que yo había visto la que mi mamá está súper chiquita y es como un no sé si su bautizo pero parece que trae un roponcito pero mi mamá o sea tiene los ojos así súper grandes y parece que está asustada o sea eso fue lo que me llamó la atención de la foto que dije mamá parece que está asustada entonces a mi mamá una parte de su vida sus papás en efecto tenían muchos hijos y a ella la llevaban con su madrina entonces siempre he reflexionado en torno a mi mamá porque mi mamá es la persona más buena que yo ya he conocido en la vida o sea es muy amorosa es muy dedicada es muy entregada y yo decía pero mi mamá pudo no haberlo sido o sea mi mamá tuvo todo o sea tenía como muchos elementos para guardar un rencor impresionante y que no volviera a ver a sus papás por el simple hecho de sentir que no pertenecía a su familia igual también por este elemento de pues físicamente parece que en este otro mundo no te pareces a los demás y a su vez no conviviste en una etapa importante no al grado de Inés eso obviamente ya está mucho más ficcionado pero yo dije ¿qué hubiera pasado si mi mamá se hubiera ido al otro lado? o sea si mi mamá hubiera cargado con todo ese dolor que yo creo que Inés carga y así nació Inés pienso en la sociedad mexicana y siempre he pensado somos un país huérfano así lo veo yo somos un país que carece de figuras masculinas que realmente ejerzan su masculinidad y no una masculinidad tóxica ¿no? yo creo que inserto a Felipe porque estos tres personajes Dolores Jacinta e Inés siento que son de alguna manera víctimas pero de alguna manera al ser tan protagonistas en esta historia son las que a las que más entendemos pero no podemos entenderlas sin la ausencia de estos personajes hombres ¿no? o sea yo creo que siempre he reflexionado en los núcleos familiares cómo se compone la figura masculina y yo sí creo que a mis personajes femeninos traté de crearlos a partir de todo el dolor que yo haya visto en cualquier tipo de mujer ¿no? o sea yo sentí que no sé a Jacinta dije soledad ¿no? o sea toda la soledad que yo haya conocido de todas las mujeres que haya visto me la voy a insertar a Jacinta y a los hombres particularmente a Felipe creo que también vivimos en una sociedad en la que a los hombres no se les permite llorar no se les permite ejercer como esta parte femenina que todos los hombres tienen y que nosotras las mujeres vivimos a consecuencia como de esa represión que ellos tienen entonces para mí Felipe es un personaje que que también está muy solo que no sabe quién es y que por ende no sabe estar para quienes lo necesitan ¿no? y creo que en gran parte de ahí vienen tantos padres ausentes ¿no? o sea esta violencia incluso que que hay en algunos hombres yo siempre digo ¿quién les hizo tanto daño? ¿no? ¿quién no les permitió de chicos ser? ¿quién no les permitió de chicos llorar? ¿quién no les permitió? o sea hay una rabia contenida en esas personas que reaccionan de manera violenta y que entonces no entienden cómo cómo amar ¿no? y que para ellos el amar o el aproximarse de una manera física tiene que ver con eso que no supieron cómo lidiar con ello cuando estaban más chicos entonces para mí Felipe su ausencia dentro de la historia y y esta relación que tiene con Inés como de es su todo y con ella es el único lugar con el en el que sí es cariñoso en el que sí se permite es una dualidad que de pronto uno no puede entender en la vida real ¿no? o sea en la vida real dices pero ¿por qué con ella sí y con ellos no? creo que todos vivimos con esa gran contradicción con una sí con una dualidad que no entiendes ¿no? te digo estoy obsesionada con la idea de la relación con papá y con mamá porque yo creo que hay familias en las que no sé hay un hijo adorado por uno y parece que odiado por el otro entonces tú vas cargando con eso todo el tiempo ¿no? o sea todas las figuras masculinas que encuentres vas a estar tratando de buscar de la misma manera en la que tú buscabas la atención con tu papá y si no resuelves eso ¿no? o sea toda tu vida te van a estar presentando figuras de ese tipo entonces yo creo que esta dualidad de Felipe me parece que la podemos obviamente a un nivel extremo y a un nivel mucho más ficcionado si podemos ver eso en nuestros papás ¿no? yo por ejemplo a mi papá digo lo adoro y lo amo y me escribe todo el tiempo ahora que no vivo con él pero cuando estoy ahí no me platica mucho ¿sabes? o sea como que digo a veces me cuesta trabajo sí relacionarme con él ¿no? y también lo decía en la presentación y mi papá así como de oye pero yo te adoro pero es eso como que a veces no entiendes esta dualidad de yo no te llevas o sea quien me escuche no te llevas igual con tu mamá que con tu papá o sea parece que con uno es mejor que con el otro y uno tiene que aprender a equilibrar esto y en Felipe está eso de con Inés parece que es con la única que le da ese amor que no se permitió y que en realidad estaba enamorado de alguien más que además era de su familia o sea como de ¿qué haces con eso? ¿no? Desarrollé esta historia en Sarabia, Guanajuato y siempre digo nada tiene que ver mis personajes con justo la familia que vive allá lo digo así porque yo cada que iba decía qué personas tan amables qué personas tan felices o sea a mí me parecía pertinente poner a mis personajes ahí porque justo así justificas un montón de cosas ¿no? como esta obsesión por la religión el brujo este tipo de relaciones pero también había ciertos elementos que yo agarré de otro mi papá es de otro pueblo uno de Toluca se llama Salazar está súper cerca de la marquesa y lo traigo a colación porque cuando uno entra hay unas vías del tren y hay un letrero que dice 1500 habitantes entonces o sea es un pueblo muy chiquito pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y ese letrero no se mueve y siguen siendo 1500 habitantes y mi mamá siempre le echa carrilla de o sea tu pueblo nunca crece no pasa nada ¿no? y yo de repente dije oye pues es que seguro sí es natural que se acaban las opciones y ya terminas emparentando con alguien que pues era de tu familia ¿no? o un primo lejano o tal y creo que es algo que sí ocurre en los pueblos pero hace poquito también lo reflexionaba con alguien que me decía qué interesante esto del tema del incesto porque además si uno revisa las estadísticas de violaciones y de cosas que y de feminicidios y demás generalmente el agresor está muy cerca ¿no? o sea no es iba por la calle y alguien decidió violentarme ¿no? sino más bien es alguien que te conoce es alguien de tu familia es tu papá es tu abuelo ¿no? y dices ¿qué pasa? ¿qué pasa en la sexualidad? ¿qué pasa en este tema tan tabú que que ocurren estas cosas que me parece obviamente que no deberían de ocurrir pero ¿qué pasa? ¿qué pasa en nuestra psicología? ¿qué pasa en en nuestra relación con nosotros mismos y nuestra propia sexualidad que que pues vemos a la prima y ya sabes o sea que no parece que sea un impedimento que sea de tu familia y y hay y que al parecer luego también lo reflexiona y quito todo lo social y digo bueno hasta parece natural ¿no? o sea que haya una atracción física entre familiares y no lo estoy diciendo como alguien pervertido pero ahorita lo pensé y dije bueno es que a ver no sé si si hay un niño y una niña que son hermanos y y los bañan juntos porque pues hay un o sea es natural porque son familia ¿qué puede pasar en el cerebro del niño y de la niña que ve al otro y no tiene lo mismo que tú ¿no? o sea es como hasta natural decir cómo reconozco al otro y y y también somos seres humanos en el sentido de cómo eso igual y también desperta tu sexualidad y tú de no 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 es mi hermano ¿no? o sea por un simple reconocimiento del cuerpo por algo sensitivo pues ¿no? entonces creo que eh es un tema eh interesante es un tema que como dices no se ha abordado tanto eh lo vemos de manera natural en cosas como House of the Dragon y Game of Thrones ¿no? que hay ahí incesto 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 ¿no? veía el domingo pasado el capítulo y trataba de explicarle a mi mamá yo pero es que es tío pero entonces a su vez es mi mamá así como de o sea todos contra todos y yo sí o sea para que la sangre sea más pura ¿no? pero lo vemos natural en una ficción y si te vas a un pueblo y dices pues sí terminaron casados los principios ya no había opciones en el pueblo y pues al parecer nadie quería salir del pueblo y pues pues ya eran bien lejanos ¿no? no pasa nada eso por un lado como en la parte social pero en la parte quizá más humana dices algo algo pasa ¿no? algo pasa eh con toda esta sexualidad y y la sexualidad oculta ¿no? o sea yo yo sí nací en una familia donde la palabra sexo o las escenas de sexo en la en la televisión pues era mi papá hablar más fuerte y tratar de distraerte para que tú no vieras la escena de sexo ¿no? o o nací también en una familia en la que eh las groserías estaban mal entonces como que yo decía ¿por qué todo? ¿por qué todas estas etiquetas? esto está bien esto está mal esto está permitido esto no está permitido vaya a nivel religión hay que bautizarnos porque venimos del pecado original ya sabes o sea como que hay uno que dices pero ¿por qué está tan castigado este asunto? y hay veces que digo si fuéramos un poquito más liberales sexualmente hablando no habría tantas perfecciones y no habría tanta agresión y no habría tanta represión ¿no? si nos enseñaran a lidiar con 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 lo sexual que además tiene que ver con nuestra parte creativa es la manera en la que somos creativos es nuestra energía creativa ¿no? la sexualidad y está tan tan reprimida que creo que esas son las consecuencias les voy a recomendar en mi novela por ahí hay una frase de Mariana Enríquez y les voy a recomendar nuestra parte de noche porque claramente si si me gustan las cosas darks de brujería y demás bueno Mariana Enríquez creo que la pueden pasar muy bien con con esta con esta novela aunque además está bastante choncho es una novela que Mariana creo que lo que hace súper bien es trazar estos escenarios en los que tan lejanos para nosotros en el que el terror está pero un terror además que ella lo dice en muchas entrevistas no nos asustamos del fantasma porque sabemos que no existe pero si yo te digo que hay párpados en un bowl claro que te vas a asustar porque los párpados sí los conocen entonces creo que eso pueden encontrar un terror que que está en la vida real y que y que sí te hace sentir pues el terror de la realidad diría yo con Mariana Enríquez les voy a recomendar nosotras de Suzette Zelaya porque creo que es como hermanito siempre decimos es como hermanito de raíces del mal y y creo que es una novela espectacular de Suzette además también es primera novela entonces yo siempre apoyando tanto a mi sello como a estas nuevas voces de mujeres que además también queremos rescatar esa voz de estos lugares que parecen tan lejanos a nosotros pero que también nos hablan de quiénes somos nosotros como seres humanos esta voz de de lo rural entonces creo que me gusta a nosotras de Suzette por eso Perras de Reserva de Dalia de la Cerda porque son una serie de relatos cuyo cuya narrativa no se va por las ramas y te golpea con con esta realidad que vivimos las mujeres todas protagonistas y y habla definitivamente de la violencia que sufrimos las mujeres y de cómo este país está sangrando ¿no? les voy a recomendar Literatura Infantil de Alejandro Zambra porque me parece que es un gran ensayo sobre la paterna en esta obsesión mía de de hablar de los orígenes de mamá y de y de papá creo que es una muy buena reflexión en torno a la paternidad es una tiendo a leer mucho más a mujeres y haber descubierto a Alejandro con con esta novela me parece espectacular porque es como la otra cara de la moneda entender la paternidad y entender que también los hombres se transforman cuando son papás ¿no? porque tenemos esta creencia que las mujeres somos las que al ser madres parece que sufrimos todo lo que tiene que ver con con tener hijos pero los papás también tienen una transformación tienen dudas tienen miedos y a veces creo que hemos explorado mucho más de manera natural que la maternidad siempre va a permear a la mujer y ¿qué pasa con los hombres cuando son papás? eso me parece interesante y la contraparte quizá sería el otro libro que recomendaría Margarita García Robayo la encomienda que ella hace una exploración con su relación con su mamá ¿no? entonces creo que la prosa de Margarita es espectacular tiene una manera de hablar sobre las cosas íntimas que yo creo que todo mundo toda mujer se puede identificar con esa relación con su mamá entonces esas son mis recomendaciones con su mamá ¿no? 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 Gracias.